Ahora se ha anunciado que el Colegio Médico Buenos días, yo soy María José, mamá de Diego Lastra estudiante de séptimo año de medicina de la Universidad Diego Portales Mi hijo es un joven muy preocupado por la acción social y uno de los que él hacía dentro de su acción social iba con sus temas cales al cename y él más que nadie sabe de la injusticia social que se está cometiendo en estos momentos por eso hoy día yo quiero decirles que al igual que ustedes yo era una persona más que estaba detrás de la televisión una persona más que veía como los carabineros las fuerzas especiales reprimían a los jóvenes que los estaban mutilando pero era un espectador solamente y hoy estoy aquí hoy estoy aquí y quiero dirigirme a usted señor presidente quiero pedirle que por favor ¡basta! ¡basta! yo estoy aquí en estos momentos porque no quiero que haya más madres sufriendo por sus hijos mutilados señor presidente cambie el sistema de los carabineros cambie la institución renueve la institución por favor se lo suplico ¡basta! señor Piñera escucha a los jóvenes escucha al pueblo no le pide grandes cosas no pide cosas inalcanzables solo piden paz solo piden justicia y solo piden libertad muchas gracias respecto del pronóstico y el estado de salud de Diego si pudiera contarnos cómo cómo se encuentra él en este momento bien como dijo el doctor con ánimo pero como les digo yo primera vez que estoy en esto estoy muy nerviosa estoy muy afectada me gustaría que los medios que por favor le digan a los a los gente del congreso que le digan a los diputados a los ministros que por favor se pongan que miren a la gente que mire al pueblo que está pidiendo que lo escuchen nada más si eso es todo lo que piden ya basta con violencia basta con con gente mutilada basta con muertos queremos un país libre por favor por favor señor presidente se lo pido de corazón de una madre que sufre ver a su hijo ver a su hijo sano doctor estamos en vivo si pudiera contarnos respecto de las cifras que que maneja hasta ahora el colegio médico de personas que tienen lesión ocular grave si pudiera reiterar esa información solamente en la unidad de trauma ocular del hospital salvador que destaco una vez más y no me canso de hacerlo que han jugado un rol importantísimo una atención de primera calidad a las pacientes que han sido víctimas de estas lesiones solo en la unidad de trauma ocular son 277 pacientes que han tenido trauma ocular grave a eso agregamos alrededor de 80 más por lo tanto estimamos que a nivel país son 360 pacientes hasta el día de hoy de acuerdo con nuestras estadísticas un número importante de ellos van a requerir el uso de prótesis oculares por lo menos estimamos que un número de 50 solo en este centro al momento de ingreso de los pacientes a 16 pacientes han tenido que realizarse una cirugía que se llama evisceración que es vaciar el ojo hay muchos de ellos que se les logra reparar el ojo cerrar pero obviamente no van a recuperar nada de visión en el ojo comprometido y a nivel entre las cifras nacionales hay dos personas con compromiso bilateral que han quedado absolutamente ciegas en ese sentido el llamado que hacían a las autoridades a revisar los protocolos respecto del uso de lacrimógenas que son los artefactos que están causando este tipo de lesiones luego que se suspendiera el uso de balinas para nosotros es fundamental eso y que carabineros porque es una forma de protegerse también ellos como institución y como protegernos a todos que efectivamente respeten los protocolos de tal modo que no existan más personas lesionadas nosotros sabemos y hay evidencia que esos protocolos no se han respetado y por lo tanto insistimos que eso es una medida efectivamente de proteger el orden público puesto que después de que se suspendieron los balines no empeoró la situación pública por lo tanto claramente según los entendidos el uso de ellos no cambia efectivamente la mayor gravedad o no de la forma de manifestarse de todos nosotros por lo tanto nuestro llamado es que se revisen y por favor se respeten los protocolos usted sabe si este caso está en antecedentes ya de la policía de la fiscalía se va a investigar ayer vino la fiscalía nacional y se abrió el proceso para efectivamente que se haga la investigación de parte de fiscalía pero obviamente la familia también el INH y la familia por su cuenta también tiene todo el derecho y así lo hará junto a la universidad de iniciar las acciones legales correspondientes de una querella para que efectivamente se investigue y se sancione a los responsables ¿qué está haciendo el gobierno en este respecto? ¿se han comunicado con el colegio médico del ministerio de salud? ¿quizás algún tipo de plan? ¿se habló en un principio de un acompañamiento a las víctimas de traumas oculares en este caso? hemos hecho un seguimiento hay un plan efectivamente para las personas que van a requerir prótesis ese plan está funcionando y obviamente nosotros tenemos que hacer un seguimiento para que ese plan se cumpla efectivamente y estamos en contacto con las personas que teóricamente van a ser beneficiarias de ese plan para ver cuál es el nivel de satisfacción con respecto a lo que hoy se le está haciendo pero afortunadamente ese mismo plan está siendo ejecutado por la unidad de trauma ocular del hospital salvador lo que nos da garantía que efectivamente va a funcionar bien bien ahí la declaración del colegio médico del vicepresidente del colegio médico a propósito del caso de Diego Lastra estudiante de séptimo año de medicina interno quien resultó con un trauma ocular grave el día 1 de enero en el contexto de las movilizaciones de ese día habló también su mamá su familia haciendo un llamado importante a las autoridades a revisar los protocolos que se están llevando adelante a propósito del caso de su hijo Gonzalo Andrea además manifestó el vicepresidente del colegio médico quien en la unidad trauma ocular del hospital salvador han llegado 277 pacientes y en el país son en total 360 personas que han tenido algún tipo de lesión de esas 360 50 van a necesitar prótesis una información por supuesto que tenemos ampliando acá en la mañana informativa Andrea Pino muchas gracias 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 Gracias.